Hola, hola, bendiciones. Bienvenido a este espacio profético de milagros, liberación y señales de Dios. Quiero compartir con toda esta comunidad el poder de la palabra. Si tú tienes una petición de oración, escríbelo aquí en los comentarios. Nosotros siempre, como todos los días, vamos a estar orando por todas esas peticiones. No olvides suscribirse y darle like a este video. El poder de la palabra. Muchos ignoran que las palabras tienen poder, tanto como para bien como para mal. Lo que tú hablas, lo que tú dices, tiene un impacto espiritual y terrenal en todas las áreas. Dice la palabra de Dios, aquí en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, dice la palabra del eterno Dios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Dice la versión nueva internacional, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes las aman comerán de su fruto. Y en la versión Dios habla hoy, dice, la vida y la muerte dependen de la lengua. Los que la hablan, muchos sufrirán la consecuencia. Amado, yo traigo en este día este pequeño mensaje, porque luego vamos a orar por liberación, sanidad y milagro. Y no te vayas, quédate aquí hasta el final. Quiero hablar este pequeño mensaje para luego pasar a la oración. La lengua, lo que tú hablas, lo que tú dices, tiene poder. Muchas personas piensan que cuando se enojan y dicen una palabra, esa palabra fue solamente por emoción. Hay gente que dicen palabras muy feas, palabras muy terribles, y después siguen su vida como si no hubiese pasado nada. Pero las palabras tienen poder, mis amados. Y esto tiene que ver mucho con los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen el Espíritu del Señor. Y a través del Espíritu de Dios, mis amados, nosotros vamos a hacer maravillas y proezas, dice la palabra. Pero tenemos que tener cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos. No, porque podemos enredarnos nosotros mismos por estar hablando cosas que no tienen que ver con el reino. Cosas que no tienen que estar en un hijo de Dios. Eso puede ser tanto como para bien, para mal. En el momento que tú hablas, que tú bendices, que tú declaras la palabra, tú comienzas a crear en el reino espiritual lo que tu boca está diciendo. Por eso nosotros declaramos milagros, sanidades conforme a las Escrituras. La Biblia dice, orarán por los enfermos, pondrán las manos a los enfermos y la oración del justo los sanará. Quiere decir que lo que nosotros hablamos, lo que decimos, tiene un impacto espiritual. Y esto sucede en todas las áreas. Los brujos también, ellos hablan, maldicen, envían ataques, están declarando palabras. Mucha gente ignora que los brujos leen la Biblia, sí, leen la Biblia, pero la leen de un mal sentido, erróneamente. Pero aún así, ellos están creyendo en su malicia, en lo malo, en las tinieblas. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que comprender que lo que tú dices, el cielo lo escucha. Por eso, en el momento, mis amados, que usted escuche este mensaje, reflexione, cambie su conducta, hable palabras de bendición, hable palabras de milagro, de multiplicación, palabras de vida, palabras de Dios. Dios cambia el lenguaje de maldición a bendición, cambia el lenguaje de tinieblas a lenguaje de luz. Dios quiere llevarte a otro nivel a través de este mensaje, el poder de las palabras. Y a través de este pequeño mensaje, quiero llevar también a todos los que me están escuchando a la oración. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú también en tu casa, tú participes y pongas en práctica lo que tú acabas de escuchar. Yo quiero que cuando empecemos a orar, tú comiences a orar, a declarar la palabra. Si te pasaste una vida quejándote, sufriendo, estando en el mismo nivel, pues hoy Dios te está llamando que te levante a creer y a confesar lo que Dios está diciendo en su palabra. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Esto es un misterio. Si analizamos las escrituras en el principio, dice la palabra que Dios creó con su palabra. El Señor dijo, hágase la luz. El Señor comenzó a declarar palabras hablando y tú eres un hijo de Dios, tú eres creación de Dios. Tú tienes el ADN de Jehová, la esencia de Jehová. Tú tienes el espíritu del eterno Dios. Dios quiere decir que nosotros vamos a hacer milagros y maravillas. Jesucristo dijo en mi nombre. Ustedes estarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, harán cosas mayores que la que yo hice. Por eso yo quiero invitarte ahora que participes en esta oración. Y si hay alguien que le hicieron brujería, si hay alguien que se siente estancado, atacado por el diablo, escucha esta oración, escucha este clamor de oración de intercesión con fe. Quiero que te metas en comunión. Si tú estás pidiendo a Dios por un milagro, quiero que tú participes. Ven aquí, no te vayas, quédate hasta el final porque Dios te va a visitar. Hay un milagro que va a acontecer. Pero quiero pedirte, como siempre le digo, acérquese a Dios confiando. Acérquese a Dios creyendo porque Dios obrará. Dios abrirá la puerta de los cielos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar, familia. No importa cuál sea tu necesidad, cualquier necesidad que tú tengas, vamos a orar. Vamos a presentarle a Dios ese problema y el poder de Dios, que más grande que tu problema, obrará un milagro a tu favor en el nombre de Jesús. Por eso te invito a este clamor de oración. Vamos a orar. Padre celestial, Dios eterno, amado Dios, te doy, Señor, en este momento toda la gloria, todo el honor. Te agradezco, Señor, por regalarnos un día más de vida, de permitirnos estar aquí para compartir con todos los hermanos, los amigos, los visitantes, con todos este mensaje y también este tiempo de oración, este tiempo de intercesión, padre amado. Quiero pedirte tu bendición. Ven delante de nosotros. Mire a las personas que van a entrar a escuchar este audio, escuchar este video, escuchar este mensaje. Señor, yo te pido que tú lo localices, lo visites. Te presento a todas las personas, padre amado, que vienen aquí pidiendo por liberación, que vienen buscando un milagro, una sanidad. Tú eres el que sana, tú eres el que libera. Yo vengo, Señor, ante tu presencia, pidiéndote por cada uno de ellos. Por eso, padre amado, ven y sopla, Jesús. Ven y sopla, Espíritu Santo. Ven y sopla, Padre Celestial. Sopla sobre las familias, sobre los hogares. Sopla sobre todo lo que entra aquí. Yo declaro tu reino, declaro tu poder y que todo espíritu contrario queda atado, cancelado en el nombre de Jesús. Reprendemos todas las maldiciones del enemigo y declaramos tu reino, declaramos el poder en el nombre de Jesús. Actamos al hombre grande, al gigante, al hombre fuerte. Lo actamos y lo derribamos en el nombre de Jesús. Declaro el poder de Dios. Visitando todos los que me están escuchando en esta hora, todos los que entraron en este video, declaro el poder del Espíritu Santo, rompiendo todas las cadenas, rompiendo todas las cadenas, cadenas de brujería, cadenas de miseria, cadenas de maldiciones generacionales. Todo ataque espiritual oculto es roto, cancelado. Hoy vengo a hablar palabras de vida. Vengo a hablar palabras de bendición, palabras de liberación. Tú que me estás escuchando en este momento, reprendo al diablo, reprendo ese espíritu inmundo y le doy una orden a ese espíritu que salga de tu cuerpo, que salga de tu mente, que abandone, que se vaya. Le ordeno que salga en este momento fuera en el nombre de Jesús, fuera Satanás, fuera Espíritu Mundo, fuera brujería, fuera, 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 fuera Espíritu del Diablo. Suelta los cuerpos, suelta los cuerpos. Yo declaro espada de Jehová, la espada del Señor, destruyendo todos los males. Ativamos estas palabras en la atmósfera espiritual. Declaramos que caen los principados, caen las potestades, los demonios, se va todo yugo, toda maldición, toda enfermedad. Se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Libre. Libre de todo ataque. Toda guerra contraria. Toda maldición del enemigo que te persigue. Se va en el nombre de Jesús. Declaro el fuego, el fuego del Espíritu de Dios. Le ordeno a ese demonio, a ese espíritu inmundo que está escuchando esta oración. Ese espíritu inmundo que está encondido en tu cuerpo. Te vas. Sale ahora mismo. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera, 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 Se libre. Que ordeno que vomite, escupe, sale por la boca. Ese espíritu inmundo sale eructando, sale dando un grito. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera, espíritu de vicio. Rompemos todas las maldiciones. El poder de la palabra en el nombre de Jesús. Sobre todo el que me está escuchando. Declaro el poder del Espíritu de Dios. El poder del Espíritu de Dios. Sal fuera, Satanás. Sal fuera. Sal fuera. Suelta. Suelta los cuerpos. Suelta los corazones. Suelta la iglesia. Suelta los hijos de Dios. Suelta todo el que está aquí. Fuera, diablo. En el nombre de Jesús. Todos los demonios que están ahí en tu cuerpo se van. A ti te ordeno. Espíritu de incubo. Espíritu de Jezabel. Espíritu de asmodeo. Espíritu de lesbianismo. Prostitución. Enfermedad. Muerte. Miseria. Pobreza. Se va. Se libre. Se libre en el nombre de Jesús. Libertad. 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 Libre. Libre. Libre en el nombre de Jesús. Todas las cadenas se rompen. Rompo esa maldición generacional. Ese vicio del diablo. Los pensamientos diabólicos. Salen de ti. Salen de tu cuerpo. Salen de tu casa. De tu hogar. De tu familia. Envío el fuego. Envío el fuego del Señor. Se libre de esa enfermedad. Espíritu de enfermedad. Fuera. Fuera. Libre de esos dolores. Jesucristo te sana. Envío esa palabra sobre ti. Se liberado. Se libre mi hermana. Se libre. En el nombre de Jesús. Envío el fuego de Dios al campamento del enemigo. El fuego de Dios quemando los demonios. Las brujerías. Los altares que fueron levantados. Las enviaciones que fueron enviadas contra los familiares amigos. Contra los espíritus que atacan los matrimonios. Las parejas. Rompo y destruyo todo espíritu de división. De muerte. En el nombre de Jesús. Todo el que esté escuchando esta oración. Yo quiero pedirle de que usted comience a orar. Ore como un guerrero. Ore con autoridad. Ore creyendo. Declare la palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Cubro a los niños con la sangre de Cristo. Cubro a los ancianos. Los jóvenes. Los adultos. Con la sangre de Cristo. Todo el que me esté escuchando. Milagros van a acontecer. Milagros van a acontecer. En el nombre de Jesús. Declaro esa palabra sobre ti. Declaro esa palabra. En este momento. El poder del Espíritu de Dios. El poder del Espíritu de Dios. Destruyendo todos los males. Vamos pueblo de Dios. Orando. Y intercediendo. Oramos por los médicos. Oramos por los que están enfermos. Con el coronavirus. Y las otras enfermedades. Oramos declarando. Que el poder de Dios te toca. El poder de Dios te levanta. Te levanta de esa cama de hospital. De esa enfermedad. Le ordeno que salga. Sal fuera vicio. Sal fuera enfermedad. Sal fuera espíritu de dolor. Ahora mismo el fuego de Dios quemando. Quemando todas las enfermedades. Quemando en el nombre de Jesús. Se quema en el nombre de Jesús. Recibe. 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 Recibe en el nombre de Jesús. Es el poder del Espíritu de Dios. El poder del Espíritu de Dios. Vomita. Escupe todos los malos. Todas las enfermedades. Todas las maldiciones. Escupe. Vomita. Vomita todo eso. Sale de ti. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Declaro libertad. Padre amado. Yo declaro libertad en Cristo Jesús. Todos los que estén escuchando esta oración. Sean localizados y visitados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Acontecen ahora señales de Dios en tu casa. El poder del Espíritu de Dios. El poder del Espíritu Santo. Se está moviendo el poder de Dios. Recibelo. Recibe. En el nombre de Jesús.